Hola, soy Aldo Vega. Y yo, Rodrigo Jal. Y hoy les vamos a dar ideas para decorar su terraza en el invierno. Nuestros amigos del hemisferio norte están full en verano, pero nosotros acá estamos en invierno y hace frío y por lo mismo mucha gente deja de usar la terraza. Entonces por eso hoy día queremos tener ideas para poder aprovecharlas todo el año. Lo primero que vamos a hacer es quitar el juego de terraza. Algo que yo daría hecho en el verano. Sí, entonces que vas a enojar. La vamos a pintar porque está oxidada y necesitamos que dure toda la noche. Para poder arreglar el juego de terraza primero hay que elijarla. De esa manera vamos a sacar todo el óxido que está suelto. Y sea más fácil de que agarre después la pintura. No es necesario fijarla completa. O sea, lo ideal es sacar solamente la parte superficial. Elegimos un color plateado que es parecido al gris de base que ya tenía. Pero la diferencia es que el plateado es un poco más brillante. Entonces se ve mucho mejor en el invierno. Como las terrazas tienen cojines y a veces llueven y a veces no. Para evitar entrarlos es mejor ponerle un hiperanalizador de temas. La iluminación es súper importante. Sobre todo porque hoy en día los días son muy cortos y al final el espacio que usamos principalmente de noche. Por eso vamos a llenar la terraza de velas para poder iluminarla. Un elemento que nos puede faltar en la terraza en invierno es el fuego. Por eso vamos a poner un fogón. O mejor dos. Ah, claro. Uno para la mesa de centro y uno para carcarte. Sí. Para aprovechar el fogón voy a cortar un tronco que tengo guardado. Ah, sí. Y ya hay gigante que había en la casa y que no vamos a cortar para poder aprovecharlo y hacer fuego. Ojalá que no nos resulte, porque más o menos nos vamos a cortar. Bueno, probamos con el cerrucho y no era tan fácil como pensábamos. No, la verdad que se nos fue... no. Vale. Así que fuimos a buscar la sierra circular y terminamos cortando con la sierra. Para que se vea más cálido aún, vamos a poner cojines de pieles sintéticas y mantas. Muchas mantas. Para que se sienta bien calentito. Sí. Vamos a ver. Me encantó cómo quedó. Sí. En verdad se me siente mucho más cómodo y mucho más cálido. Así que ya saben, si siguen nuestros consejos, como por ejemplo, preparar humo en la terraza, agregar velas, agregar fuego, cambiar los cojines, cosas tan sencillas hacen que se vea mucho más acogedor para aprovecharlo todo el año, especialmente en invierno. Y ya saben, si les gustó este video, pónganle me gusta. Y si les gusta la decoración y quieren saber más, suscríbanse a nuestro canal porque se vienen muchas más sorpresas. No se olviden de visitar nuestra página web www.elroquedeldecorador.cl y nos siguen en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, LinkedIn, Instagram y Pinterest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!